El dirigente campesino Medardo Mairena, condenado en un juicio político de más de 200 años de prisión y sometido a torturas en una cárcel de máxima seguridad, recuperó ayer su libertad. Ismael López nos cuenta su historia. Desgraciadamente el gobierno ha tenido todos los poderes del Estado y nunca nos ha escuchado, por lo tanto hoy estamos insidiendo que nos escuchemos. ¿Cuáles eran las condiciones de la cárcel donde vos te encontrabas? Bueno, en el sistema penitenciario, la verdad es que nosotros ni siquiera le podemos llamar a una cárcel. En lugar de la 300, ¿verdad? Máxima seguridad. Eso era una cosa como que si estábamos en una tumba, enterrados, porque no teníamos acceso a nada. Prácticamente estuvimos aislados las 24 horas por los 11 meses que estuvimos ahí. Ahí, donde solamente existía una ventanita al lado del frente para donde nos pasaban la comida. Esa estuvo permanentemente empernada, con pernos, por nueve meses. Y solamente había una parte en la parte de afuera, otra ventanita, dos ventanitas pequeñas, de que ahí es donde podíamos darles cuenta si el heredido era de noche. Difícil la situación ahí porque la verdad es que esa gente solo manifiesta en el odio. Esa gente no son personas humanas, porque de repente se aparecían como cuando una pandilla está fumada de droga. Vos dijiste hace un momento que la celda en la que vos estabas era como estar enterrado vivo. Así es. ¿Por qué dijiste eso? Porque obviamente estamos encerrados en seis paredes. Una abajo de concreto, una arriba de concreto y las cuatro que tenemos en contorno. Solamente hay dos ventanitas más o menos así pequeñitas en la parte de atrás, otras que son así como unas en dígita. Eso es todo. Entonces los tuvieron aislados en una celda solito, donde no podía hablar con nadie. Cuando ya abrieron las ventanas, después de los nueve meses, a los redos comunes les prohibían que nos hablaran. Y fue cuando empezaron también las torturas a ellos. Nosotros fuimos condenados, ¿verdad? Por falsos testimonios que obviamente el sistema se pusieron de acuerdo con la policía, la fiscalía, el juez, para llegar a hacer falsos testimonios en nuestra contra, para que el juez hallara el argumento supuestamente para condenarnos. Cuando te estuvieron en el chipote, te preguntaban de lo que había pasado en Morrito. Desde el momento que nos secuestraron, empezaron las torturas, ¿verdad? Desde el momento que fuimos secuestrados por migración y nos entregaron a policía, que no puedo llamarles policía solamente el uniforme, porque son fanáticos, ¿verdad? Políticos de que solo manifiestan el odio. Fue ahí cuando nos trajeron al Distrito 6, ahí cambiaron de camioneta y nos agarraron a patada, a patada los treparon a la patrulla, así nos trasladaron al chipote. Cuando llegamos al chipote, siempre nos llevaron encapuchados y nos metieron a la celda preventiva, que son unas celditas así chiquitas y tapados, enchachados. Y todos los que pasaban ahí pasaban dándonos golpes en la cabeza y fue bien duro lo que pasamos ahí. Posteriormente empezaron las investigaciones, donde nos empezaban a preguntar que por qué, o sea, de los asesinatos de Morrito. Todos sabemos que Nicaragua entero se autoconvocó para hacer sus actividades. Todos sabemos de que los tranques fueron autoconvocados, la gente se autoconvocó en su momento. Los tranques surgieron porque los mismos asesinos que tiene el régimen en los departamentos, todos se estaban trasladando para Managua a asesinar a los jóvenes, a terminar a los jóvenes. Medardo, dijiste hoy que en algún momento a vos te ofrecieron que hicieras un acuerdo. ¿Qué te ofrecieron? Cuando estuvimos en el chipote, en la entrevista que me hicieron, a mí me ofreció uno de los oficiales de la policía, de que si yo cambiaba de opinión y trabajaba con ellos, me ofrecieron cargo, prebenda, ¿verdad? Y que también acusara a la conferencia epicopal, que había sido la conferencia la que había organizado el mentado golpe de Estado, que nunca es cierto que eso ha sucedido. A mí no me conta y yo confío mucho en los líderes de la Iglesia Católica, que son líderes religiosos, que ellos aman la justicia y nunca van a tener el corazón de hacer lo que ellos querían acusarlos. Entonces, de esa forma, ellos quisieron utilizarme a mí para que yo los acusara con falsos testimonios, a como lo hicieron conmigo, ¿verdad? Para que los condenaran a ellos. Al no aceptar la propuesta, fue el momento cuando empezaron a torturarme, fue el momento cuando empezaron a golpearme, a amenazarme a mi familia. Yo tengo una niñita de tres añitos, y ellos dijeron, si vos no aceptás esta propuesta, te vamos a traer un video, donde a tu niña te la vamos a cortar dedo por dedo, pieza por pieza. Y si vos no aceptás, vamos a ir con todo el resto de tu familia. Lo único que hice fue pedirle a Dios, para que Dios le comodiera la conciencia y no le hiciera nada a mi familia. Es lo único que podía hacer. Bernardo, vos te diste a conocer como líder nacional con el movimiento campesino anticanal, a propósito de la ley 840, que el jueves se vence el plazo que tenía el empresario chino Wang Yin para conseguir el dinero y construir el canal. ¿Vas a seguir trabajando en la derogación de la ley o qué viene para el movimiento campesino anticanal? Bueno, de hecho, para nosotros ya es una victoria con solo el hecho de que... Yo, en este momento, lo que yo me puedo imaginar, que el gobierno quiso utilizar al chino como testaferro para robar nuestras tierras y obviamente negociar nuestras tierras. O sea, para nadie es un secreto que este gobierno ha sido corrupto, que ha confiscado propiedades y a la actualidad todavía continúa. Para nosotros es una victoria porque ya se le cumplió ese plazo donde ya había un contrato donde él no pudo confiscarlo, gracias a Dios, que fue el único que nos protegió y nos dio la fuerza para poder luchar contra el monstruo. Y gracias a Dios, pues hoy, ya podemos decir, nuestras tierras están libres bajo ese contrato. ¿Verdad? Obviamente, la ley es una amenaza, ¿verdad? Y creemos que esa ley tiene que ser derogada y no vamos a descansar hasta que sea derogada. Porque la ley no solo nos afecta a nosotros del movimiento campesino o los campesinos que estamos en la franja canalera. La ley dice, así textualmente, cualquier recurso que Nicaragua tenga, que al chino le convenga para dicha construcción, o ya sea para lo que él quiera, ahí puede confiscar. Por ejemplo, si él dice, esta propiedad me sirve o este edificio me sirve, para ubicar a mi gente, a mi familia o lo que sea, la ley le permite que pueda confiscar. Entonces, nos afecta a todos los nicaragüenses, es una amenaza para todos los nicaragüenses, por la cual nosotros no vamos a descansar hasta lograr que esa ley se derogue. Bernardo Saliste es libre a través de la ley de amnistía. ¿Cuál es tu posición con esa ley? Bueno, la verdad es que esa ley viola nuestros derechos humanos y constitucionales. En primer lugar, una ley de amnistía surge cuando hay dos fuerzas armadas, ¿verdad? que están en un conflicto y llegan mediante un acuerdo para lograrse una amnistía. Pero eso es una actual amnistía. Es una amnistía que solamente beneficia a los paramilitares y a los militares que asesinaron a muchos nicaragüenses en el contexto sociopolítico que estamos viviendo. Aún no podemos decir los que quedaron evidentes porque hay grandes cantidades de personas que están desaparecidas y eso no sabemos si están con vida. Entonces, también, obviamente, quienes andaban con las armas disparándole a todo el mundo y a todo el mundo fueron ellos. Entonces, cuando la ley dice que me perdona, ¿me perdono a qué? Quien debería pedir los perdones es él, porque nos secuestró, porque nos tuvo humillado y es cobardía de alguien que abuse del poder que porque tiene la arma, porque tiene las fuerzas militares en este país pueda hacer lo que quiere o lo que se le antoja con todo el pueblo, asesinar, encarcelar. Nosotros muy pronto también estaremos metiendo nuestros recursos por inconstitucionalidad porque esa ley es inconstitucional, viola la constitución política y viola nuestros derechos humanos y constitucionales. Medardo, ¿a qué te vas a dedicar en los próximos días? ¿Vas a seguir protestando? ¿Vas a seguir componiéndote al régimen de Ortega? ¿Qué vas a hacer? Obviamente, nosotros, como decía anteriormente, nuestra lucha no inició en el 2018. Tiene seis años de que inició. Y nos hemos mantenido firmes y nos vamos a mantener firmes porque yo no me puedo ir para mi casa cuando sé que los paramilitares andan buscando para asesinarlos. Yo no puedo irme a dormir, a descansar, como que nada ha pasado. Aquí no podemos dejar que la sangre de nuestros hermanos que ofrendaron la vida, que den la impunidad. Ahora, no podemos acostumbrarnos a un sistema que apunta hacia llevarlos a una esclavitud. No podemos acostumbrarnos. Creo que seríamos irresponsables acomodarnos porque nuestros hijos vienen creciendo y ellos merecen tener nuevas oportunidades, mejores oportunidades que nosotros. Esa es nuestra lucha. No creo que este sistema se vaya a volver a enderezar porque nadie confía en este sistema. No podemos confiar en la policía cuando son los que asesinan y torturan. No podemos confiar en todo el sistema jurídico porque también está mañado. No podemos confiar en un sistema electoral cuando también está mañado. No podemos confiar en una asamblea nacional cuando también están haciendo leyes para torturar al pueblo. Y mucho menos al poder que ejerce como ejecutivo que obviamente es el que da la orden para asesinar y torturar. Medardo, ¿vas a integrarte a la alianza cívica nuevamente? Bueno, la verdad es que, como te digo, hasta este momento sé que estamos saliendo, estamos un poco desactualizados. Ya tuve una llamada de ellos. Vamos a reunirnos. Vamos a continuar. Porque aquí debemos de tener claro la experiencia de Nicaragua, la historia de Nicaragua, de qué nos sirvió la guerra de los 80. Diez años de sufrimiento, 50 mil muertos, 50 mil madres, que algunas lloran todavía a sus hijos. ¿De qué sirvió? Al final terminaron una mesa de negociación. Creo que como personas inteligentes hemos dado un ejemplo al mundo. al mismo Ortega, porque somos personas pensantes. Llegamos y nos sentamos con la buena intención de que pudiéramos ponernos de acuerdo y evitar esa masacre que hicieron. Pero Ortega es una persona arrogante, es un cobarde porque mata a su pueblo y lo que hizo fue asesinar a cambio de seguirse manteniendo el poder. Pero eso no lo va a resolver. Aquí tiene que haber un acuerdo para que pueda volver la tranquilidad. Pero no sin justicia, no sin que se respeten los derechos humanos y constitucionales. ¿Estás dispuesto a sentarte nuevamente con representantes de Ortega en un diálogo nacional? Mira, yo sé que es difícil, pero en mi corazón no existe odio. Porque no soy una persona vengativa. Lo que hicieron conmigo, yo no se los deseo a ellos. Porque no es fácil, eso es duro, es bien triste. Y como humano, yo no se los deseo a nadie. ¿Verdad? Si la solución de este país para evitar más derramamiento de sangre, más muertos, está sentarme, como dicen, con el diablo, pues, ni modo. ¿Verdad? Pero, obviamente, no un diálogo que sea como el que se ha venido haciendo que ellos siempre llegan a imponer.